Música Guillermo Arriaga, bailarín, maestro y coreógrafo. A los 23 años recibió sus primeras clases de danza moderna en el Ballet Nacional de México y luego en la Academia de la Danza Mexicana. Estudió con Waldín, José Limón, Doris Humphrey, Marga del Krasquet, La Meri y Mira Kinch. De 1950 a 1951 fue becado para estudiar en la Ópera de París con Masín. En 1951, motivado por Miguel Covarrubias, hizo su primera coreografía, El Sueño y la Presencia. En 1952, Carlos Jiménez Mavarac realizó para Arriaga el libreto y la música de La Balada Mágica o Danza para las Cuatro Estaciones. En 1953, creó Zapata, que fue presentada en Bucarest y posteriormente se bailó en México en el Teatro Juárez de Guanajuato. En 1954, creó Romances y Fronteras y en 1956, Cuauhtémoc, Feria y Fauno. Colaboró con Waldín en el Ballet de Cámara en 1954, de 1956 a 1958 con Ana Merida en el Ballet Mexicano y en 1960 con Amalia Hernández en el Ballet Folclórico de México. En 1957, fundó el Ballet Popular de México. En 1964, dirigió el Conjunto Folclórico Mexicano del IMSS, el cual cubrió una gira por Estados Unidos, Israel, Alemania, Portugal, Filipinas y Hong Kong. En 1968, se integró al Comité Organizador de la Olimpiada Cultural como jefe de la Oficina de Programas Artísticos Foráneos y en ese mismo año fue el coriógrafo del espectáculo de Otihuacán. En 1979, remontó su obra Zapata para un homenaje al caudillo en el Palacio de Bellas Artes. Ese mismo año, lo nombraron gerente de convenios culturales y educativos en el Fondo Nacional para las Actividades Sociales. En 1983, fue nombrado director de danza del INBA y creó el CENI de Danza José Limón. En 1990, recibió el homenaje Una Vida en la Danza. Y en el 96, se le otorgó el Premio José Limón. En 1999, merecedor del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el rubro de Bellas Artes. Fue creador artístico del Sistema Nacional de Creadores desde 1994 al 2000. Y en 1999, perteneció al Seminario Mexicano de Cultura. ¡Suscríbete al canal!